Saludos respetuosos, como siempre, audiencia. Tratemos un tema que no es usual en mi agenda. Se trata en general de los temas íntimos del ser humano y entre ellos los sexuales. Yo no estoy de acuerdo con que estas materias se traten, se discutan públicamente o se haga sorna, burla o se exhiba ahora de una manera desparpajada el sexo en bandolera. Es un asunto tan personal, tan íntimo, que debe ser tratado a sí mismo, en la particularidad, en la reserva, en la inviolabilidad de cada ser humano, de cada pareja inclusive. Y sobre este capítulo quiero decir, deseo decir que la condición, condición, pónganle mucho ojo a esto, atención a esto que acabó. Es una condición, no es una anomalía ni es una anormalidad de los, de las personas GLBTI, de los gays. Ese es su pleno derecho. Nadie tiene la potestad ni la facultad de agredir a estas personas, ni individualmente y tampoco colectivamente, porque hay una colectividad que ellos o ellas han formado para defenderse. Porque ha de saberse que de los 185 países que tienen Naciones Unidas, 60 países todavía, sí, tienen conductas cavernícolas de rechazo, de tacha a esta condición. La propia iglesia católica no acaba de aceptar el pontífice de esta fe, del catolicismo, ha hecho alguna declaración, quién soy yo, ha dicho para juzgarlos. No solo eso, sino que debe sacar del índice de pecados a esta condición, cuya causalidad, cuya etiología es absolutamente de trato científico, porque se trata o se remite al funcionamiento hormonal. O se trata a veces de influencias de carácter cultural. Como quiera que sea, el origen de esta, insisto, condición, es enormemente respetable. Y quien habla solamente reconoce esto, sino que defiende el derecho, la facultad, la potestad, a los que practican esta forma de uso y goce del sexo. Pero quiero remarcar en algo que dije al principio. Es un asunto reservado, íntimo. Porque luego de haber ustedes escuchado lo que son mis principios, mis convicciones sobre el tema, me llamó la atención y mucho que en el último número de la revista Vistazo, el señor embajador del Ecuador, en Chile, don Roberto Izulieta, haya utilizado un artículo en esta prestigiosa revista ecuatoriana para contar su historia como miembro GLBTI, como miembro gay. Con mayor razón, cuando vi yo el título de ese texto y vi Roberto Izulieta, yo le tengo a este señor un especial respeto, es profesor de la Universidad de Washington, un hombre inteligente, fue siempre del equipo del expresidente Yamil Maguá. Y me llamó la atención y empecé a leer el artículo. Hay una larga historia donde explica cómo, cuándo y por qué él, a los 15 años, decidió ser o publicar, no avergonzarse de su condición de gay. Yo me imaginé, créame, don Roberto Izulieta, que iba yo a escuchar, a leer, algún tema concomitante con las relaciones entre Chile y Ecuador, Ecuador y Chile. Chile es un pueblo hermano y nosotros somos lo mismo para ellos. Tienen condiciones políticas especiales, una economía muy especial, respeto enormemente a los chilenos. Me complace que usted haya sido nombrado embajador de nuestro país ante el gobierno de Santiago, pero déjeme decirle con mucho respeto, creo que estaba por demás que un embajador, un diplomático, acreditado en un país extranjero, en un país hermano, no es cierto, dedicarse harto de las dos páginas que tiene su artículo en la revista Vistazo a contar su historia personal e íntima. No puedo estar de acuerdo y le hago notar esto con la mayor consideración posible, con respeto. Habríamos esperado de usted que tiene una enorme experiencia en política internacional, alguna otra materia, algún otro tema, y no ponerse a exhibir su condición sexual y menos aún a recordarle al Ecuador que encontró en el expresidente Maguad un decidido y entusiasta aliado suyo y de esta condición. Bueno, adicionalmente quiero decir algo. Al mismo tiempo que respeto a los GLBTI, a los gays, nunca siquiera he utilizado la palabra homosexualidad porque se ha vuelto peyorativa, se ha vuelto brusca, rústica. Son eso, gay, GLBTI y nada más. Pero dicho sea de paso, también es una convicción mía, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio entre estas personas del mismo sexo. No puedo estar de acuerdo. Menos aún que adopten niños porque claro está en el ejercicio sexual de esta condición nadie, ni mujeres, ni hombres se quedan en cinta, se quedan embarazados. Pero tampoco me parece adecuado adecuada a la adopción. El niño, la niña, los infantes deben ver a papá tal como es y a mamá tal como es. No a papá como mamá ni a mamá como papá. Bueno, esto quería decir y lo he expresado con el mayor respeto y el mayor cuidado que me ha sido posible. Muchísimas gracias amigas y amigos. Gracias. Gracias. Gracias.